Entonces, Arex, repite después de mí. Hoy no haremos ningún unboxing. ¡Hoy no haremos ningún unboxing! Porque finalmente, Arex y Bastatore se tomarán un día de vacaciones. Porque finalmente, Arex y Bastatore se tomarán un... ¿un qué? Un día de vacaciones. ¡Un día de vacaciones! Por eso ahora, Bastatore irá a tomar una siesta. Por eso a Bastatore la boca le apesta. No dije que la boca me apesta. ¡Dije que tomaría una siesta! ¡Ah, lo siento! ¡No quería ofenderte! Muy bien, te perdono. Por eso ahora vayamos los dos a dormir. Muy bien, ¡vamos a descansar! ¡Ah, finalmente tomaremos una pausa! ¡Dinosaurios! ¡Ah, qué! ¡Oh, señor Indominus! ¿Qué sucede? Me pareció haber oído que hoy no tienen nada que hacer, ¿eh? Eh, sí, señor Indominus. Yo y Arex estábamos por tomarnos el día libre, así que íbamos camino a casa. Mmm, interesante. Jeje, sí, ¿verdad? ¿Puedo ir a casa con ustedes? ¿Qué? ¡Claro, señor Indominus! ¡Será un placer tenerlo en nuestra casa! Bien, no es por nada, pero no me siento a gusto solo, así que quiero pasar algo de tiempo en compañía. ¿Qué me dicen, ah? Es una gran idea. ¡Ah, verdad! ¡Es una idea maravillosa! Ah, sí, ya entendí. Muy bien, querido Bastatore. Verás que hoy nos divertiremos mucho juntos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, vamos! ¡No seas delicado! ¡Vámonos ahora! ¡Au! ¡Oh, espere, señor Indominus! ¡Nuestra casa está por aquí! ¡Síganos! ¡Oh, muy bien! ¡Ah! Presiento que hoy será un día terrible. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¿Esta es su casa? ¡Sí! ¡Muy, muy hermosa! ¡Se la robaron a algún humano, eh! ¡No! ¡Sinceramente la encontramos abandonada! ¡Oh, bueno! Conociendo a Bastatore, creí que se había comido a los propietarios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡No, señor Indominus! Yo realmente no me comía a los propietarios. ¿Seguro, Bastatore? ¡Claro, Arex! Yo no me comía a nadie. ¡Confía en mí! ¿Entonces me invitarán a pasar o no? ¡Claro! ¡Ya mismo le abro la puerta! ¡Ah! ¡Permiso, Arex! ¡Ah! 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 ¡Demonios! ¡Me atasqué! ¡Je, je, je, je! ¡Creo que han subido algunos kilos! ¡No es cierto, señor Indominus! ¡Ah! ¡Pero, pero! ¡Arex! ¡No digas eso! ¿Y por qué? ¡Es la verdad! ¿Me pueden ayudar o qué? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Yee! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Con que aquí estamos! ¡Bienvenido a nuestra humilde morada! ¡Cierto! ¡Es pequeña, pero nos gusta! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡En efecto, el espacio está restringido! ¡Entonces! ¿Dónde está la computadora? ¿El qué? ¡La computadora! ¿Dónde está? ¡Pero nosotros no tenemos una computadora! ¡Entonces déjame entender eso! ¡Robaron la única casa de humanos que no tiene una computadora! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero por qué razón nos serviría a nosotros una computadora! ¡No lo entiendo, señor Indominus! ¡No, chicos! ¡No está bien! ¡Se están quedando atrasados en el tiempo! ¡Ustedes aún viven en la prehistoria! ¡Eso no está bien! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Sabe que nosotros no somos de seguir moda! ¡¿Cómo?! ¡Pero que dicen! ¡La moda es vida! ¡Además, es necesario siempre estar acorde con el tiempo! ¡Tienen que seguir las tendencias! ¿Ustedes ya hicieron el desafío de la pausa? ¿Eh? ¿El desafío de qué? ¡No! ¿Realmente no conocen el desafío de pausa? Eh, sinceramente no, señor Indominus. Nadie nos informó. ¡Hay que hacer el desafío de pausa ahora mismo! ¡Ahora! ¿Pero de qué se trata? Bueno, es un juego. ¡Un desafío! ¡Ah! ¡Me encantan los juegos! ¡Pero no me gustan los desafíos! ¡Me cansan muchísimo en realidad! Bien, este caso no será así. ¡Es diferente! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y cómo funciona? Todo lo que deben hacer es seguir su rutina normal de todos los días. Pero apenas yo diga que se pongan en pausa, deben detenerse por completo. Y me refiero a que deben estar completamente inmóviles hasta que yo los libere de la pausa. Entonces, después de eso, podrán regresar tranquilamente a lo que sea que estaban haciendo. ¡Bien! ¡Se ve divertido! Cierto, me gusta. ¡Acepto el desafío! ¡Bien! ¡Empecemos! Bien, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Me hago popó! ¡Aaah! ¡En pausa, Alex! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? ¡Dije en pausa! ¡No! ¡Vamos ahora! ¡No! ¡Debo hacer popó! ¡En pausa! ¡Oh! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Creo que deberías liberarlo, no quiero que las paredes se llenen de popó. ¡Cierto! ¡Alex! ¡Libre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no es un gas! ¡Es popó! ¡Ah! ¡Ah! ¡En pausa, Arex! ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrás que estar en esa posición? Si fuese tú, no me reiría tanto. Pronto será tu turno. Muy bien, no tengo problemas. ¡Oye, vamos! ¡No quiero loros en mi casa! ¡Shu! ¡No quiero loros en mi casa! ¡Loros en mi casa! ¡Shu, shu, vete de aquí, vete! ¡Basta, Tore! ¡En pausa! ¡Oh, no! ¡Justo ahora! ¡Qué lindos se ven! ¡Maldito pajarraco! ¡Aléjate de mi cara! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta, Tore! ¡Perdió! ¡Oh, vamos! ¡No es justo! ¡Ese diabólico pajarraco estaba mordiendo mis patas! ¡Ah, patas! ¡Ah, patas! ¡Desaparece de una vez o te transformaré en un pollo asado! ¡Muy bien, Arex! ¡Eres libre! ¡Ehe, je, je, je! ¡Pero, Arex! ¡Dije que ya eres libre! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡No he terminado! ¡Oh, bien! ¡Disculpa! ¡Y tampoco puedo concentrarme si hay gente observándome mientras hago popó! ¡Oh, lo siento, lo siento! ¡Bien! ¡Continuemos con el juego aquí en una zona abierta! ¡Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? ¡Sinceramente, muy poco! ¡¿Qué dijiste, Bastatore?! ¡Oh, nada, nada, nada! ¡Quise decir que sí! ¡Claro, me estoy divirtiendo muchísimo! ¡Estoy divirtiendo como nunca en mi vida! ¡Así que sigamos! ¡Hagamos algo! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Ahí está ese peludo malvado! ¡Te haré pagar! ¡Ven acá, basura! ¡Ah, espera, Bastatore! ¡Je, je, je, je! ¡Pausa, Arex! ¡Ah, muy bien! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ah, ya verás! ¡Ah, ya verás! ¡No, no! ¡Vuelve aquí, desgraciado! ¡En pausa, Bastatore! ¿Pero por qué ahora? ¿Esto? ¡Arex y Bastatore pierden! ¡Ah, pero no es justo! ¡Oh, es cierto! ¡Si me caen encima no es mi culpa! ¿Qué quieres insinuar que es mi culpa? ¡Sí! ¡Pero cómo te atreves! ¡Vamos, arreglemos este desastre! ¡Ah, sí, de hecho! ¡Arex y Bastatore en pausa! ¡Oh, pero por qué justo ahora! ¡Estoy en una posición muy incómoda para mí! ¡Imagínate en mi caso! ¡Ey, silencio! ¡No deben hablar tampoco! ¡Los estoy escuchando! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Arex y Bastatore libres! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Nos divertimos muchísimo, ¿verdad? ¡No imaginas cuánto! Creo que es momento de cerrar el video. ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡El video termina aquí! ¡Les pido díganos si les gustó! ¡Dejen comentarios! ¡En pausa, Alex y Bastatore! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Je, je, je! ¡Bien, chicos! ¡No se olviden de hacer clic aquí para suscribirse al canal! ¡Y aquí para ver más videos de sus juguetes favoritos! ¡Y dejen muchos comentarios o si no me molestaré! ¡Adiós! ¡No se olviden de hacer clic aquí para suscribirse al canal!